Cero, te traigo, te quiero, quete la vuelta, pasajero, todo se acabó, pero aún así el corazón me late, usted se equivocó, no soy un bubalú, pero conmigo la macate, dime de qué te sirvió, dime, háblame tanta mierda y tanto disparate, ahora da de cuenta que yo soy un fracatán y tú conmigo te guayate, cierra los ojos. Tu amor no fue sincero, no te amo, no te extraño, no te quiero, no soy un chofer, no quiero un amor pasajero, un amor pasajero, tu amor no fue sincero, no te amo, no te extraño, no te quiero, no soy un chofer, no quiero un amor pasajero, un amor pasajero. Sin ti no soy un hombre muerto, al contrario, tengo más salud, te creíste la última Coca-Cola de mi desierto, pero la Dazzanin es más saludable que tú, pensaste que sin ti no iba a vivir, que podía morir, tal vez por eso era tu actitud, ahora preparé un inodoro y me la paso mandando pa' la mierda a las mujeres como tú, no te mereces ni que te pongas la cola, espero que no te quedes sola, si no te gusta que te dejen visto en las redes sociales, nunca me pongas un hola, no te llevo ni de bola, ya no me interesa tu popola, por reto tus fotos que habían en mi consola, ya tú no me controlas, tu amor lo metí en el mar y se lo llevo la ola. Tu amor no fue sincero, no te amo, no te extraño, no te quiero, no soy un chofer, no quiero un amor pasajero, un amor pasajero, tu amor no fue sincero, no te amo, no te extraño, no te quiero, no soy un chofer, no quiero un amor pasajero, un amor pasajero, pensaba que era Moe, como el mar y la arena, pero me di cuenta que nada valió la pena, ni el desayuno en la cama, ni las veces donde era yo el que te hacía la cena, se acabó tu escena, tú eres esa dulce fruta pero que envenena, yo Adam pero no acepto tu manzana Eva, chica mala pero que se hace pasar por buena, y yo sin ti soy feliz, tú sin mí, era un infeliz, antes yo por ti, ahora tú por mí, si, enfocando comprendí, en tus ojos vi que no te perdí, tú me perdiste a mí, si, como una al tri, pero no creí, muevo así de ahí, por otra me decidí, si, de ti me reí, con otra me fui, y te quedaste como un maniquí. Tu amor no fue sincero, no te amo, no te extraño, no te quiero, no soy un chofer, no quiero un amor pasajero, un amor pasajero. Tu amor no fue sincero, no te amo, no te extraño, no te quiero, no soy un chofer, no quiero un amor pasajero, un amor pasajero. Oye baby, yo soy Trinity HDT, Adasani, más saludable que tú Talento sin sonido, dime los euros Otra más, Talento sin sonido De Coco con Piña, Alberto Livio 58, DJ 58 Apúntala Paladrinitista